Saludos, en el día de hoy vamos a estar haciendo este vídeo que me pidieron que por favor lo hiciera es la instalación de la armadura Myrtha Black Rose para CBV Body Slice pero para Skyrim Special Edition básicamente el archivo ya contiene, por lo menos la armadura de Myrtha Black Rose ya viene con el CBV Body Slice y la física activada, para que eso funcione, vamos aquí a los requisitos, necesitamos obviamente el Body Slice and Outfit Studio y el caliente Beautiful Body Enchancer CBV, tienen que tener estos dos archivos instalados y para que funcione el Hi-Heal tienen que tener este otro archivo, yo les voy a dejar el enlace del video en la descripción de cómo se instala esto y obviamente pues la instalación de Body Slice and Outfit Studio para Special Edition es simplemente descargar el mod abrirlo con el mod manager e instalarlo, no se hace nada más ahorita lo vamos a abrir y vamos entonces a crear la armadura para que vean cómo se hace la instalación de este programa, abre una pantalla y usted elige entonces las opciones que usted tiene si cuerpo slim, cuerpo curvy, si lo quiere con Nevernude que es con ropa interior si lo quiere, si quiere instalar las opciones de cejas que vienen y otras opciones más luego le da a finalizar, no es nada del otro mundo, es bastante sencillito una vez se instala eso ya no se accesa, ni se abre, ni nada este sí, se instala y luego se accesa y se abre para crear entonces la armadura con el preset del cuerpo que hayamos creado bien, vamos aquí a la área de los archivos y descargamos este archivito que está aquí, el Merta BlackRose CBBSI si no queremos Hi-Heal, pues descargamos este en los opcionales, si queremos tenemos las resoluciones 4K si usted tiene un monitor, ¿verdad? este 4K, pues la puede descargar y la puede apreciar de lo contrario, pues, sería una pérdida de tiempo ya que va a malgastar el VRAM que le va a consumir y no lo va a poder apreciar pero si desean, pues lo pueden hacer una vez los descarguen yo los tengo ya descargaditos aquí simplemente los seleccionan y los arrojan a la pantalla del Nexus Mod ya yo tengo el archivo aquí añadido simplemente lo voy a activar una vez él se instala lo que procede entonces es abrir el Body Slide que lo tengo ya configurado aquí y una vez lo abrimos vamos a buscar la armadura en esta área que es el filtro para buscar este en el caso, por ejemplo, en el caso mío yo tengo ya bastantes cositas instaladas pues es útil utilizar esto le explico me ha pasado muchas veces según el nombre que está aquí no es el nombre que van a poner aquí si ponen Myrta Black Rose aquí no cuando le ven aquí no va a aparecer nada eso es un problemita que hay lamentablemente pues no tiene el mismo nombre cambia hay que buscar entonces bajo qué nombre está saliendo aquí están estas armaduras ves en CBB SE muchos de esos mods que yo he instalado ya vienen así por ejemplo este de Myrta Assassin es el mismo del de Myrta Black Rose tienen que entonces escribir esto mismo en esa área de aquí tienen que escribir CBB SE espacio esta rayita espacio Merta Black junto para qué para que eso para que no tengan que entonces ir uno a uno uno a uno seleccionando y convirtiéndolo simplemente hacen eso y al escribirlo en esta parte le van a aparecer aquí ya todo seleccionado y entonces pueden hacer un Batch Build el Batch Build lo que hace es que crea toda la armadura completa no tienen que ir uno a uno si desean hacerlo uno a uno pues lo pueden hacer también eso no hay ningún problema con eso pero podemos ir aquí y escribir y escribir CBBI SE espacio espacio Merta Black vamos a corregir un momentito aquí tenía el Caps Lock activado Merta Black y aquí entonces aparecen ya todos los seleccionados cuando vamos a Batch Build simplemente le damos a Build y ya me las creo todas es para avanzar pero si usted quiere verla pues entonces usted va uno a uno y le da Preview y aquí va mostrando no puedo verlo todo porque por lo menos en la armadura pues no la puedo mostrar obviamente pues la textura que yo utilizo no tiene ropa interior como tal es un cuerpo completamente sin ropa pero aquí usted va seleccionando si quiere verlo lo selecciona y lo va creando o lo hace de esa manera una vez ya esté entonces creado podemos cerrar el el Body Slide y abrir el juego para entonces buscar la armadura y colocársela al carácter les recomiendo Add Iron Menu le voy a dejar entonces en la descripción del video el enlace es muy bueno porque así pueden abrir al instalarlo ustedes oprimen la tecla Z que es la tecla por defecto y le va a abrir un listado de todos los mods que usted tiene y usted puede entrar dentro del ESP y coger la armadura no tiene que usar la consola de comando vamos a abrir el juego para continuar con la explicación bien ya en el juego una vez instalemos el mod de Add Iron Menu oprimimos la tecla Z que es la tecla por defecto para que nos abra el menú donde están todos nuestros mods instalados y procedemos a ir hasta el final por lo general cuando instalamos recién una armadura está en la parte final ahí pues entonces seleccionamos el el ESP y podemos entonces entrar dentro del ESP y ver todo lo que hay no es necesario entonces utilizar la consola de comando vamos entonces a escoger todo excepto los libros no los vamos a utilizar como tal básicamente la armadura y el arma una vez terminamos cerramos vamos al inventario escribimos la palabra Merta o el nombre Merta para que nos aparezca y entonces vamos poco a poco cargándole la la armadura hasta que la tengamos esté completamente colocada como les dije la armadura ya trae la física está funcionando y trae entonces lo de High Heel yo le voy a dejar en la descripción del video como se instala la física y el High Heel yo tengo unos tutoriales ya he hecho para eso básicamente pues eso es todo lo que tenemos que hacer para tener la armadura de Merta Rose Black instalada como tal en el juego de Skyrim Special Edition así que dudas comentarios nuestras dudas en la área de los comentarios también estamos en Discord nos pueden añadir y por ahí es mucho más fácil conseguirlo hasta la próxima gracias